Problema 12. ¿Cuál es el número más grande de cuatro cifras distintas que sea múltiplo de 4 y de 11? Si es múltiplo de 4 y es múltiplo de 11, debe de ser múltiplo de 44, ya que el 4 y el 11 son múltiplos de 44. Ahora, este número tiene que ser de cuatro cifras distintas. El número mayor de cuatro cifras es 9,999. Tú puedes hacer una división de 9,999 entre 44 para ver cuál es el múltiplo de 44 que se acerca más a 9,999. ¿De qué manera? De la siguiente. Aquí toca de a 2. 44 por 2 son 88. Para 99 sobran 11. Se baja el 9. Sigue tocando de a 2. 44 por 2 son 88. Para 119 sobran 31. Se baja el 9. Eso es casi 320 y es casi 40 como de 7. Vamos bien, se toca de 7. 44 por 7. 4 por 7, 28. 4 por 7, 28. Se llevan 2. 4 por 7, 28 y 2, 30. 308, sí. Para 319, 11. Quiere decir que el múltiplo que más se acerca al 9,999 y por ende es el número de cuatro cifras más grande que es múltiplo de 4 y de 11, porque es múltiplo de 44, es 227 por 44. Hacemos la operación para conocer ese número. 4 por 7, 28. Se llevan 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. 0 se lleva 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Copiamos el 908. El número que buscamos es el 9,988. Ese es el múltiplo más grande de cuatro cifras, pero necesitan ser distintas. Quiere decir que a ese número, al 9,988, quítale 44. Usted da 9,944. Ese número sigue siendo un número que tiene cifras iguales. 9 y 9 y 4 y 4. Vamos quitando otros 44. Al quitar 44 aseguras que sea múltiplo. Ok. Sí. 9,900. Ahora, a ese 9,900 que también tiene cifras iguales, quítale 44. Si le quitas 40, te da 9,860. Si le quitas 4, te da 9,856. Ahora, ¿es número de cuatro cifras? Sí. ¿Es número de cuatro cifras distintas? Sí. ¿Es número de cuatro cifras distintas? Sí. ¿Es múltiplo de cuatro y de once? Sí. Sí. Entonces, respuesta a este ejercicio. 9,856. Si no me la crees, divídelo entre once. También divídelo entre cuatro. Y si te da, sí es. Espero que des. Si no, ya bailamos. No, ya bailamos. No, ya bailamos. No, ya bailamos.